Carmen le ha aportado muchísimo a Campeche y por ello el gran reto de nuestro gobierno desde el primer día de nuestra administración fue Carmen. Aquí no venimos a colgarnos medallas que no nos corresponden, aquí venimos a reafirmar nuestro compromiso ya que nuestros hermanos Carmelitas tengan claro quién cumple su palabra y quién no, quién está del lado de nuestra gente. Esta obra, como se los dije desde mi campaña política, así tuviera que hacer lo que tuve que hacer, le vamos a cumplir a Carmen. Dos administraciones anteriores se comprometieron con este puente de la unidad, dos administraciones federales y no le cumplieron a Carmen. Y hoy, aunque a muchos incrédulos no les guste, hoy su amigo Alejandro Moreno, con el apoyo total y decidido y gracias al presidente Enrique Peña Nieto, el próximo año, en el 2018, junto con él, vamos a inaugurar este gran puente de la unidad. Comprometí varias obras para Carmen y todas las vamos a construir, porque también Carmen merece desarrollo, modernidad e integración, obras de infraestructura, obras que le van a cambiar el rostro a Carmen. Y lo único que quiero es ser un buen gobernador, es cumplir con nuestra palabra y con nuestra tarea. Desde hace varios días estamos supervisando y poniendo en marcha obras fundamentales. Y esto solo lo hemos podido lograr gracias al respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y del gobierno de la República. Y aprovecho, porque es un buen momento para decírselo, el próximo sábado vamos a inaugurar ya formalmente la primera etapa de las mil cámaras de videovigilancia en el estado de Campeche. Y la próxima semana también, con una gestión y con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, logramos traer también para Carmen 150 gendarmes más para toda esta zona y brindarle más seguridad a los carmelitas trabajando fuerte.